En este 2021 deseamos seguir cumpliendo nuestra misión de contribuir con el bienestar de los adultos mayores, niños y jóvenes que hacen parte de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios. Por eso continuamos con nuestras jornadas de entrega de más de 220 mercados para los adultos mayores externos que hacen parte del programa Centro Vida. Es un motivo muy importante volver este año 2021 a encontrarnos. Ustedes saben que durante el año 2020 vinimos cada 15 o cada 20 días a cumplir esta misión, la misión de no dejarnos solos. Estas ayudas brindadas a lo largo de la pandemia han logrado mitigar el impacto de la crisis en esta población, pues sus familias que a raíz de las dificultades económicas que vive el país han perdido sus empleos o se han visto afectados en los trabajos informales con los cuales sostenían sus familiares. Los mercados, el acompañamiento, toda la solidaridad es única, es excelente. Ahora, gracias a su buen corazón y su generosa donación, nos hemos convertido en la esperanza de muchos adultos mayores y sus familias para sobrellevar esta situación, reafirmando que somos más felices al dar que al recibir. Y que con pequeñas acciones podemos transformar vidas. Están muy buenos, todo lo que llegue es una obra de Dios y de todos los que lo donan y de todos los que participan en el programa los felicito. Solo podemos agradecer al Ejército Nacional de Colombia, Batallón Caldas de la Quinta Brigada y a los funcionarios del Área de la Salud, la parte social y recreativa de nuestra institución, por apoyar estas entregas de alimentos a los adultos mayores y sus familias y por brindar espacios educativos cargados de amor y alegría. Una vez más, agradecemos a amigas y amigos por confiar en la labor que realiza la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios. Con su apoyo, seguiremos cumpliendo sueños, llevando felicidad y esperanza a los más vulnerables. Dios continúe bendiciéndolos. Dios continúe bendiciéndolos.